Nos vamos a quedar hablando de política, pero esta vez de las elecciones municipales de octubre, Rodrigo Vera, ex consejero regional del BIOBIO, inscribió su candidatura formalmente como alcalde a la comuna de Penco. Con 680 patrocinios, el CERVEL aceptó la inscripción para las próximas elecciones de alcalde en Penco. Y dentro de los pilares de la campaña, Rodrigo Vera mencionó que está seguridad, la conectividad, apoyar el deporte y también el turismo local. Nuestros principales pilares de gestión municipal, la seguridad, segundo la conectividad, siempre con el enfoque de mejorando la calidad de vida de las personas. Junto con aquello tenemos un compromiso con la infraestructura deportiva. Penco tiene una historia deportiva, tenemos que trabajar para tener canchas de fútbol y no solamente en el fútbol, en todas las ramas deportivas. Tenemos que impulsar proyectos de conectividad, potenciar un polo de desarrollo gastronómico turístico, lo que es Playa Negra, el Cerro Verde Bajo, el Barrio Chino. Bueno, recordar que actualmente en Penco solo hay dos candidatos. Uno de ellos es Freddy Neira por la democracia cristiana y el otro es Rodrigo Vera, quien es independiente. Además, eso sí podría sumarse un tercer candidato, Luis Guerrero, quien en estos momentos está juntando las firmas.